¿Qué tal Santos? Los chicos de la San Martín ya se encuentran listos para enfrentar a Unión Comercio en Moyobamba. Ellos vienen entrenando desde el miércoles tras haberle ganado a Caimanes por tres tantos a uno, marcados por Luis Álvarez, Santiago Silva y Gerson Vázquez. Te dateo que Hernán y Nostrosa se reincorporan al plantel tras haber sufrido una pequeña lesión. Mañana los chicos entrenarán desde las 8 de la mañana hasta las 10 y el vuelo en el aeropuerto sale a la una y media rumbo a Tarapoto. De Tarapoto tomarán un bus hacia Moyobamba. No te olvides de seguir nuestra página en Facebook y suscribirte al canal de YouTube donde verás más cositas sobre la San Martín. Hasta la próxima.